Lo que cosechás no da para pagar todos los gastos, vivimos para los gastos nomás. No es otra cosa, no es que le quiera decir, puedo comer porque soy jubilado y trabaja el hijo. Y yo hoy, 73 años, no es... yo no puedo seguir trabajando. Te das cuenta, le duele una mano en la quinta, pero no se puede tener un peón porque no puedes contar con 1.500 pesos. De sobra, hay que pagar 11, 12.000 pesos de luz, tenés que tener el riego. Yo qué sé, ha venido mal, quizás no hay... lo que hay es mucho contrabando. Cuando nosotros tenemos algo que se vende, en el mercado no abundan, como ahora. Faltó la fruta y es una cosa horrible la que lo cobran. Y sin embargo, cuando se cae acá, que no hay una fábrica que pueda, yo qué sé, acelerar un poco... ...para hacer dulces o algo, para exportar o... no sé cómo puede ser, pero tiene que haber algo. ¿Van a hacer la vigilia acá hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, yo qué sé, a las 5, a las 6. Nos tenemos que ir porque tenemos mucha seca y hay que seguir regando. Y no tenemos otra persona en las casas que nos pueda regar, ¿entendés? Y si no nos cortan la luz mañana, porque hoy nos cortaron la luz a las 8 y media, hasta las 2 y media. Y ahí perdimos mucho tiempo de regar y tenemos que regar de noche. Hoy, ¿cómo vamos a estar acá? No vamos a poder regar de noche, ¿entendés? ¿Qué se busca con esto? ¿Concientizarnos? ¿No entendieron suficientes las medidas que anunció el Presidente? No, pero por más que eso... Ellos saben bien cuando están pagando el gas hoy. Y no tenemos que pagar nosotros el perjuicio que tuvieron ellos de Ancá. No tenemos que pagar nosotros los costos porque instalaron molinos. Y tenemos, bueno, tenemos demasiada luz. Lo que pasa es que no las quieren dar, no las quieren dar a nosotros. Las quieren vender para vender la cara a ellos para afuera. Nada más. No es que estoy contra el Presidente, no estoy contra nada. Tengo que aceptar que el Presidente es una gran persona capaz. Pero no estoy contra el gobierno, no estoy peleando. No estoy con maldad. Porque si fuéramos con maldad nos vamos y yo qué sé. Pero quiero decir una cosa. Lo mejor que quiero decir es que seamos todos unidos, que seamos todos... Vamos a sacar el Uruguay adelante. Sí, cómo no. Pero de esta manera no nos sacamos. Porque si no ayudamos al agro. No importa que tengan plata los que están plantando soja. Esa gente es la que nos está favoreciendo a nosotros. Que estaban en el campo. Los del campo, que no se vayan los del campo. Si se van los del campo, ¿qué van a hacer? Van a ser chilca. O otra cosa. Plantar bucalitos. ¿Para quién? Para favorecer a Irlanda. No sé cuál es la empresa que viene de allá, pero es así. Donde se hubiera el bucalito acá, se hubiera hecho madera. Nosotros hubiéramos tenido muebles, muchas cosas más. Vendemos en tabla. No vendemos picado para hacer, yo qué sé, otras cosas. Acá mismo se hubiera trabajado. Entonces, al trabajar acá, tenemos trabajo nosotros. Nosotros no, las otras personas. Y eso es lo que yo veo, por un lado. Nada más. Seguramente mucha gente lo ve también por el hecho de la cantidad de personas que se han unido a estas movilizaciones. Sí, no. Es que están todos golpeados. Estamos todos golpeados. No, no pueden subir el gasoil a lo que nos subieron. Con un tanque, cuando estaban a 110, 120 dólares el tanque, cuando ellos lo traían de allá, teníamos, trabajábamos mejor. Hoy, que está a 40, 50 dólares el tanque, no se puede llevar así. No sea malo. Piénsela, búsquenle la manera. Tiene que haber una manera de salir bien.